qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es bayou shock 2 y vamos a seguir con nuestra aventura blog brain vale es en un segundo esto está ahí ahí le he dado un poquito ahí de sensibilidad extra pero no combustible tengo el máximo de combustible el combustible será la vida no supongo por aquí tenemos combustible y aquí más combustible vale perfecto vamos a ver qué nos depara este juego a vivir a ver hostias a ver pero aquí algo para recogida aspirina será para el eb no la aspirina no supongo que sea para el eb agua mineral vale 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 mierda con una barrita energética que no tendría que haberla cogido por qué me estoy me recupera vida pero no saben y anda por aquí que escucha aquí ante voces o puta que se ha ido y la mayoría de los supervivientes son así ahora son drogadictos animales depravados vale muy bien por tu aclaración voy a intentar no coger lata de alubias nada no voy a intentar no coger nada que no necesite vale porque esto va a hacer falta por si me hacen daño dispensable usamos a ver eso que es tirateo remoto vale puedo coger más a veces puedes engañar al sistema de seguridad para que abra una puerta pero con la herramienta correcta ostia no acá voy a coger todo lo que puedan mirate a la automática vale lo cojo usa para disparar contra máquinas y pasarlas a tu bando oye está muy bien mira voy a coger todo lo que pueda no puedo coger más vale 8 es el máximo es la primera vez que veo bueno si la primera vez que veo en la saga bioshock que te dan objetos hasta el máximo vale qué coño es esa campañita door con el control de la puerta vale vale tengo que disparar por aquí si quieres piratear una máquina pulsa f para detener la aguja en una zona verde del indicador y avanzar en la zona blanca recibirá zona de escarabal verde bien blanco caca vale el coño espérate la efe pero estaba al borde que mierda es esta estaba al borde ahí va hombre coño me voy a coger otra más estaba al borde me falta una vale pues nada no me la da vale 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 te da muchas por si fallas vale vale tendría que haber cogido el máximo pero seguiría teniendo siete vale un segundo un segundo un segundo porque ya que me ha quitado la vida voy a recuperarla aquí con la chocolatínica que he dejado atrás vale combustible nada aquí he dejado y ocho calatina no 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 ya sé lo que era estoy tonto estoy tonto ya sé lo que era era que arribará aquí arriba perdón 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 perd averiguar el 100% del juego vale o sea un barco un submarino y se ha quedado parado puta madre perra hostia como por culo a ver me choca mucho me choca muchísimo que en el primer biochop nosotros hacerle daño a un big daddy joder eso era un puto milagro y aquí con una llave inglesa me han quitado la mitad de la vida que vale que que tiene que ser así el juego pero coño dar un poquito de veracidad ahí cogemos remaches vale 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 que el combustible no es la vida es esto vale 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 es que de hecho en el vídeo anterior no me funcionaba lo que es el taladro pues voy a voy a coger solo esto me hace mucha me hace mucha falta la munición así que voy a usar el taladrito vale que esto es la hostia como tiene que pegar esto no creo que hay nada por aquí no venga seguimos un segundo esperar voy a bajar un poquito la sensibilidad del ratón voy a bajar un poquito la sensibilidad del ratón porque seguramente vosotros os estaréis volviendo locos de tanto girar no ahí vaya en así me gusta más porque más estable vale así yo puedo manejar lo mejor mira 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 esto es una cápsula no o sea una celda ok por favor espera bueno por favor manténgase a la espera hay que me quieren lavar cerebro que me quieren lavar cerebro el símbolo de tu mano dice que eres un muerto 10 años sujeto delta desde que te vi apuntarte con un arma a la cabeza y disparar pero valor sin tu dolor renació el paraíso señor aléjese de la pantalla abuela yo sé que te voy a dar amor pero una pata en la cara eso vamos eso va a ser un amor tremendo o sea que me están disparando a mi hijo de puta ostia 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 los cadáveres en busca de botiquines que pasada como se ve esto mirad que pasada como se ve seguramente cuando lo suba para youtube perderá un poquito de calidad pero es impresionante impresionante qué pasada donde conectan los cadáveres bueno los cadáveres tendría que estar flotando no no creo que estén hundidos pero bueno va súper rápido este bajo del agua la cámara de tu casco me permite ver a través de tus ojos será cotilla espero que no me vea cuando vaya a mirar mira mira ya me han salido arriba no malgaste munición con los paranoicos vale por aquí habéis escuchado algo escuchado por aquí la voz de una niña o de una tía cuidado las cámaras de seguridad son delante pero si eres listo podrán servirte a ti vale creo que mierda me acabé me hostias paquilla puta venga 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 ven 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 a puta aire va por culo vale ahora ahora si no y el azul que el azul es bueno no vale bien este sistema de pirateo me gusta mucho más que el otro es muchísimo más pero muchísimo más a menos que más adelante la flecha vaya poco 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 entonces me cagan su puta madre vale me cagar en su puta madre como vaya así que coño ha sido eso ese ha movido algo plata de alubias bien por lo general no no deberíamos tener no deberíamos tener mucha cantidad de armas vale de hecho este big daddy es alguien especial porque ningún big daddy tenía plasmidos vale ninguno y este parece que es especial que si puede tener plasmidos vale dinerito 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 botiquines vale todo perfecto más cositas por aquí vale esto se recarga no vale muy bien estoy cogiendo muchas cositas muchas muchas me vive a esto de los de los bots lo de los drones hay que mande aquí un regalito este plasmido es para ti creo que puedes usarlo ahora por favor búscame este plasmido es yo creo que la niña está poderes de telepatía tiene a ver que me ha dejado telequinesis vale perfecto esto ya lo hemos visto vale coger objetos y tirarlos que será para esta zona no bueno en fin no puedo coger más a ver el coño ay que me ha dado comida eh comida venga ya ha comido ya ha comido deja de lanzarme comida coño como si fuera un perro ahí la comida enlatada mira carne enlatada no ella conoce el camino toma gilipolla me han matado me han matado ya pero bueno no pasa nada porque en este juego puedes morir 40.000 millones de veces que reapareces era por aquí vale no por aquí no aparte arriba reapareces y los enemigos que hayan matado ya están muertos vale o sea no hace falta matarlos otra vez voy a lanzarme ahora y a pegarle con el taladro voy a voy a guardar munición puto toma perro vale de igual soy como jason borg borg pero un guapo esto es vamos como halloween viernes 13 todos juntos freddy krueger todos juntos venga pero más guapo y más mortal la mitad de la vida querido o déjate embarazo a ti mismo si quieres un bebé que te la metan por los et venga ahí ahí va veis me cago en tu puta madre como veis los muertos no desaparecen se pueden coger el luz de todos y si os quedáis sin munición esta es la mejor forma una y otra vez una y otra vez una y otra vez vale hasta que podáis matarlos a todos y la vida tampoco la recuperan vale socia la mayoría son sus esclavos y custodia a las pequeñas pero alguien te ha despertado que coño ese ruido tiene que ser eso no vale vamos a revisarlo todo que no quiero dejar mira cerveza no cerveza no que me quita vida mira 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 como veis hay que registrarlo todo antes de avanzar porque nos podemos dejar cosas muy importantes vale venga al lío por aquí hay algo aquí ya vale a ver el bate anda coño que asco una chocolate tiene en el bate ah mira eso vale vale eso es lo que suena dispensador de eve no puedo coger más vale bien creo que creo a ver curarme por 15 dólares venga pirateamos vale era la F perfecto ahora en vez de 15 son 9 muy bien combustible estoy jodido a combustible me podré me podré emborrachar con lo grande que soy hostias yo que se os quema la cocina los churros esto que vale munición ven tiene que haber más mira lata de alubias aquí hay comida aquí comida abundante abundante para para recuperar después si nos hacen daño mira cola vale vale el blanco no es negro doctora abajo no es arriba y la paja no es oro mira toma por culo que coña bicho los hombres son presos de la predisposición el sueño o el dolor de un miembro fantasma son tan reales para un hombre como la lluvia aaa telequinesis la botón y la gente está perdiendo la fe date un paseo andrium ahora si conozco tu vínculo con Eleanor Delta para salvarte vendrás a por ella pero Eleanor tiene un destino y no puedes compartirlo en el paraíso no hay lugar para ti ni para ti perra te llevaré conmigo hasta el infierno como coño paso ya y ahora ay mira el dinero no lo había dicho el money no lo había dicho por aquí no es hostias pues espera espera que me han quitado vida aquí vale pues nada comidita para el body comidita para el body vámonos no me marca la flecha esta vale vale esta es la zona que se ha abierto esta es la zona que se ha abierto sardinas sardinas nada a ver pirateamos tengo tiempo eh creo que si yo yo creo que tengo tiempo voy a fijarme si tengo alguna cuenta atrás porque si no tengo ninguna cuenta atrás para realizar el puzzle este pues yo creo que ya estaría demasiado tocho vale cállate hostia combustible compramos 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 hostias sale carísimo sale carísimo botiquines 3 de 5 4 vale remache no remache tengo combustible le damos y botiquines compramos vale perfecto vale carito de money eh por puta que estamos vamos estamos en una crisis déjamelo baratito en la psiquiatría ética debemos integrar el papel de la evolución depresiones ataques de pánico desviaciones sexuales son respuestas a la vieja presión selectiva lo más irónico es que precisamente a causa de esa teoría la gente de Ryan me llamó tomaron mi estudio de la ley natural por amor a la competencia vitaminas debemos conocer al enemigo antes de combatirlo pero que es una niña que no tiene que combatir a nadie perra a esta la voy a reventar a esta la voy a reventar pero vamos con mucho gusto igual que el del primero lo reventé con mucho gusto a este la voy a reventar con mucho gusto a puta la tía vamos qué coño qué tengo que hacer aquí ahora escaleras escaleras para arriba vale muy bien punto le he dado eh le he tenido que dar alguna le he tenido que dar algunas espérate espérate flipa espérate flipa rápido rápido te esperará que yo lute esto oscilla toma la perra era casi 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 toma en toda la cara y ahora al coño y ahora es mía y ahora es mía venga a localizar el enemigo venga busca busca tengo que ir por aquí para coger comida que me han dejado valgao me han dejado bien bien jodido eh aspirina aquí coño sirve la aspirina o es para craftear algo bien recuperamos aquí cositas ahí 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 que vengan los drones y se lo carguen a tu puta madre toma al robot mira al robot no le hagas daño eh al robot no le hagas daño perro es mi amigo eh chocolate guapa ahí va y esto vamos a piratearlo venga muy bien curamos por nueve nos curamos ¿qué tal? por nueve dólares pues claro más cosita por aquí y al ascensor y aquí se va a quedar el vídeo de hoy que parece corto no pasa nada porque mañana más y mejor como ya dije en el primer vídeo no quiero hacer vídeos largos de este juego ¿vale? así que vídeos de media horita entre 20 y 30 minutitos ¿vale? sé que se hace corto pero no os preocupéis porque seguramente a lo largo del día subiré otros vídeos cortitos ¿vale? para que no se os haga tan pesada la espera así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima pero antes de cerrar el vídeo os recuerdo que si habéis llegado hasta aquí es porque realmente os gusta mi contenido así que os agradecería muchísimo que os suscribáis denéis a hacer like comentéis y la campanita y nada más hasta la próxima ¡hasta la próxima! ¡Gracias!